Happy birthday, June, happy birthday, June, happy birthday, June, happy birthday to you. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Junecito! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, June, happy birthday! ¡Cumpleaños, June, happy birthday! ¡Cumpleaños, June, happy birthday! ¡Suscríbete al canal! ¡Te deseamos a ti! ¡Te daños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Te daños feliz! ¡Hola! ¡Gracias a todos por este regalo tan grande! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cónden pues! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos mis subs, vamos, denle like al video ¡Feliz cumpleaños a ti, Jimmy!